Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que esté operando tu cerebro y si opera mal no me importa así que estamos en un nuevo vídeo para el canal y les traigo un vídeo de Call of Duty Mobile, este jueguito que está de moda, jueguito, ay tengo 5 añitos, mira mamá, mate al malo xdddddd y lo traigo porque y más ups soy un aprovechado violación no te quieres seguir el juego eeeeh me lo juego por alguna razón, no me apunto ni por ahí vamos a estar por ahí vamos a estar por ahí y hay un campero que bueno, dos, dos camperos vamos a estar de humo yo creo que soy la quinta, única persona que no me apunto ni por ahí no me apunto ni por ahí treinta y segunda persona que usa granada de humo que se la cae la regionalización que se la cae la regionalización que es la bestia con escudo y todo, amigo se mete por allí arriba yo creo que es que está lo que se mete por allí y es que quinta medio lo que se mete por allí se mete por allí manchame tú por dios me está dando una arma pedorra bueno no es pedorra la usan porque es una retorretarda y con retorretarda me refiero a una retorreta ha regreso es posible con retornos la vare ésta es una men pasos los minis nunca ha ido ahora me saco con le darte esto es esto es Amigo, 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 amiguito mío, bueno lo bueno es que ya tengo la guardaña disponible, humo, amigo por dios, 30 veces me da matando ya, este tipo, mi compañero ya tiró el dron, cazador, esta no me deja matar, desgracia, y lo salva el compañero que es que esto se mete enfrente, y lo, es que son novios tío, es que son novios, o es que son novios, o es que es mi suerte, la verdad. Si querían arruinarme la vida, pues, es lo que hiciste. ¿Pero qué es el dron? Si, un teo, amigo, amiguito de puta. Si, un teo, ti, un teo, ti, un teo, ti, un teo, ti, jú, ti, miður, ti, un teo, ti, að vana me hafi en ekki. Hérna, ¿verdad? Heitada por qué, no yo, todos. Elfín, ¿verdad? Elfín, ¿verdad? Elfín, ¿verdad? Elfín, ¿verdad? Lares, yo. AY, ¡por y a salí yo! 30 veces me ha estado a la vida mío. En la vida, por ahí. Elrea-Jóri es el honor,роo y la luz de la leche. ¡Gracias! Elrea-Jóri es birra lía. Elrea-Jóri, la luz hecha de la noche. Luz, ajúl léreis es la luna. Esa esk considers la luna. Hún er sin duy un granulín a la edyma. Elrea-Jóri esist. Elrea-Jóri, un granulín mecha la luna. Elrea-Jóri, við aulas elena. Luz, elrea-Jóri, hánori sagði í la luna. Ég darte, kena. Ségur? Pero, oh! Es ése sí. É, ég án mío a lo que antes avert. É, é, mémói opa y antes. No me tagói a ver Este Langdon í tórum að gerir íbýrú. Pátí, reiingi! Fáking sí. Hann aðěta ekstra. Því no, hún var anugnerubrarrat, ljóningu án út án góts. El pelo. La idea es la ciudad, es el áfile. La esperanza, es la flor. He os cúl, gjordí. El égultado y es hárug. Ég ég prín的. En ég var resíma. Igual, hún dió, erlíf mér. Erg ég ég vel. Manda Margarina var otex. Tón, hún ég vel. Egu er tón. Ég hún otex. Naju, me dizem. El ég, leitari. Ég ég, heu eftir ára. Gjó, tóni. es el trombón, es el trombón, es el trombón, es el pecado el trombón. En los tecidتم del comien en auto. En el trombón, tú undir, hola y leyes a mí, hola y leyes al�. ¡Gracias por ver el video! En égusti a la espécie de Compe. En égusti a la saucautagio. En égusti a la fór a la fór. En égusti égusti að égusti að égusti að égusti að égusti. En fin. En fin. En Kvanna? En Kvanna? En Kvanna? En Kvanna? En Kvanna? Entonces fue el fin. En Kvanna? En spán! En Tuglar tree. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ó. Ég er að bíða. Ég er að fæsta. Ég er að hafa regja. Ví, ég er að finnaði. Ég er að fíða í þig. Ég er að það. Það er að það, það er að það. Ég er að það til að mágum svo. Ég er að það. ¿Qué es esto? ¡Tú míos es el ánimo! Hágués, púlfísi égustar. ¡Tú míos, púlfís! Número, púlfísi égustar. ¡No, kúlfísi! Vílífísi, púlfísi, púlfísi. Hála, púlfísi, púlfísi, púlfísi. En ég mezzamál. En égustí. Es égustí a la harina, es égustí a la barona, es égustí a cúlebe. Eita, égustí a la baróa. Bessandra, Bessie, 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 Fuesen, Bessie! Elisa, Bessie, Heim, Gaisie! Bessie! Elisa, 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 Heim, Heim! Deja, Ársla, Podi, Bessie! Bessie! En Enro, Enro Obo. Abre, Arnur! Enro! Enro, hima! Abre, Abre! Abre, Arnur, Metjú, Enro, Lá, enro! Enro, lesion, puutus. ¡Gracias! Inni bóði sett þetta enina olíu í því fyrir að Hann hversu mikið að kona það? Við erum hún kinsraukkjóða. Værið að reylaðar að hafa nátt. Kællan, það var enn naður. Jónumhjóðið. Kællan, við erum henni káin. Jónum, við erum hljóðum. Hvað er að vera betur? ¿Veis clavegó? ¿No? A ver si me va y a aquí. Es sinni. Ajú, 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 ajú. Es mér folla-túrún. Ég kóla me gusta. Ég erum hérna alván a ver a la næra. Ég erum sér and að það gör et sé. Há ég var sem tóka. Ég veist að ég porra algo. Ég geti a ver a veru autón, í acúl í dæri. Ég er oko dolga vatni. Ég veri hérna heim. Lábanes, la tira, la plaza, la tira, la tira a la tira. En finna! En svoquí eras a la tíma! Þegar atassúri! En Valerröðu, opti a spila della tíma! En maul svoquí! Esa ennúræk class.